Hermano y hermana No le digas a Dios cuan grandes los problemas Dile al problema cuan grandes tu Dios Pues déjame decirte mi hermano No te rindas en los problemas El Señor te ayudará Ahí está el Señor a tu lado Pues en su palabra dice Que todas las cosas les ayudan a bien a los que aman a Dios Ajo Israel al sin cuan chan Y que hasta canas el ciclo de Dios Május tengancha aquí Miláxate en anteo Dios Utliráxique no un tan jená Y que hasta canas el ciclo de Dios Ajo Israel en choo Y que hasta canas el ciclo de Dios Ut sin cherele Cristo Ajo Raylalning Y que hasta canas el ciclo de Dios Utliráxique no un tan jená Y que hasta canas el ciclo de Dios Ajo Israel Ya se acudió Y que hasta canas el ciclo de Dios Y que hasta canas el ciclo de Dios Y que hasta canas el ciclo de Dios Recante una niña que odió Se que le tapaba Y la ra y la chita Gracias señor amado Por cumplir esa promesa que me has prometido papá En medio de los problemas me has levantado Me has bendecido gravemente padre Por eso te adoro con todo mi corazón Aunque me cuesta dolor Aunque me cuesta lágrima Pero yo seguiré cantando a la baja Para que se arrepienten las almas señor Bendice mi hermano Mario Cuchu Desde allá en la Unión Americana Su amada esposa armiña con Cucsic Un cuán agnachinan linchón Y las gafas que cuelan y aquilan o Dios Pero yo seguiré adorándote padre Ako ningun saling chuan Chias pa'n a ta'n ke'n Utling kwan kim sin kainan Chias pa'n a ta'n ke'n Utling kwan kim sin kainan Chias pa'n a ta'n ke'n Utling kwan kim sin kainan Chias pa'n a ta'n ke'n Utling kwan kim sin kainan Maha kwan kim sin kainan Voy a jugar a las 4 de la mañana ¡Buddanna! macho guan y hubo que alakse pabalpe caras mi chesque y lokal chan tal chule bunlay y alakse cuatle y alakse cuatle y alakse cuatle y alakse cuyumodo y alakse cuatle y alakse cuyumodo New Bab��ack y alakse cuatle Y alakse cuatle y alakse cuatle alakse cuatle Ah, ah, taten tanque, ni naunak la indigita que es que el padre Magaguna, amigo, ya vi polinguesa Katwila, colonel, ni chifunak o la adoración Chapano, silal, rey, chiquan, chan, 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 chan Chapano, chan, 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 chan Chapano, chan, chan Chapano, 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 chan Por darme la oportunidad de grabar este tema, padre Que acabe en triste soledad, en el idioma que chiquí Bendice producción relámbago, cuídalo padre Bendice su familia, señor Pues Dios te quiere adorándote, padre Que me cuestan lágrimas cada día Gracias, señor Aleluya Gracias, señor Gracias, señor Gracias, señor